Música Kung ako'y pag-aasawa, ipiliin ko, ipiliin ko, atap ng bombero Bomba siya, bomba ako, bombahan kami, bombahan kami, atap ng ating kapi At kung ako naman ay paka-aasawa, ipiliin ko, ipiliin ko, atap ng isang kulis Potok siya, potok ako, sa loob, potok ako, sa kapas, potok ako, atap ng ating kapis Música Santa Poli Música 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 Teletre la noche, partí, ahí lo seguido ¿Qué es? ¿Qué es lo google? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Cómo se assault la pulsante? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Cómo serill de un nuevo? ¿Modas partidó? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Helicopter, helicópter Helicopter, helicópter Helicopter, helicópter Helicopter, helicópter Helicopter, helicópter